Música Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaías. Hoy no solo hablaremos de un juego, hablaremos de una idea, un concepto, una historia del tiempo, de un ser humano, de un desarrollador de videojuegos, un rockstar, un equipo nacido de las cenizas de la polémica ruptura, y un viaje enrevesado por trailers que parecía que no nos decían nada, y a la vez nos estaban diciendo todo. Hablaremos de Hideo Kojima, un amante incorregible de las narrativas extrañas, característica que le permitió mezclar es coalos, bebés, fantasmas, muñecas, amigos, actores, directores, conductores y músicos en un mismo sitio. Haciéndolo verse y sentirse coherente. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide, presentando... Dead Stranding, a Hideo Kojima Game. Hola, todo comienza en una tibia tarde de verano, donde nuestro famoso Norman Reedus se encuentra paseando en su triciclo motorizado por las escarpadas laderas de un Estados Unidos devastado por un misterioso evento llamado Dead Stranding. Todo parece ser un día normal en la normal vida de un simple repartidor en un universo desolado, pero todo cambia cuando al verse perseguido por el Time Fall, una especie de lluvia cochina que te hace envejecer rapidísimo, termina arrollando a la sensual fragile interpretada por Lea Shidu. A partir de esto se nos irá bombardeando con una de las más extrañas y violentas formas de darnos la bienvenida a un videojuego. Se nos introducirá la narrativa del mismo con más de un término grandilocuente que aún habiendo terminado el juego no estoy seguro de comprender. Se nos mostrarán los menús principales donde podremos gestionar nuestros recursos, la información que se nos va dando, el mapa y nuestros pedidos, porque en efecto, si el juego es claro en algo desde el inicio, es que te tocará ser el burro de carga de una pequeña institución que lo único que quiere es restaurar el orden social en un continente sin ley, o al menos eso nos dan a entender en un inicio. Ok, gracias pequeños. Sabiendo esto, creo que es un buen momento para advertirles que haremos lo posible por entregarles un material libre de spoilers. Pero si eres un neurótico sin remedio que piensa que saber que Darth Vader no era su padre es un spoiler en pleno siglo XXI, entonces te sugerimos que vuelvas a ver este video después. Pues pasaremos aproximadamente la primera hora del juego adentrándonos en la historia, entre cinemáticos, entrevistas, hologramas, correos, tutoriales generales de las mecánicas del juego, mientras bebes mucho Monster que restaurará tu salud. Porque sí, si piensas en una marca que tiene que sobrevivir el apocalipsis, obviamente la primera que piensas es en esta. Lo siento fans de Coca-Cola, lo siento. Por otro lado, no nos sorprendería que muchos de los que empezaran a jugar este juego se quedaran en esta parte, aventando la cajita y el disco muy lejos y deseando no volver a verlo jamás. No los culpo, pero hey, tenía que saberlo todo de este juego, entender por qué dividió a su público y qué es lo que hizo enojar a muchos y encantó a otros tantos. Todo a raíz de la creación del estudio Kojima Production que, si eres de esos que viven bajo una piedra o solo sale de vez en cuando para alimentarse y hacer popó, solo te podemos decir que en resumen, Kojima junto a Memito del Toro iban a traer de regreso Silent Hills. Pero Papi Konami decidió que no era viable porque Kojima quería cosas muy raras para el juego y básicamente el estudio no quería tomar ese riesgo. Y tras una dura pelea, Kojima terminó saliendo de Konami para fundar su propio estudio con juegos de azar y mujerzuelas. Esto dio como resultado el primer tráiler promocional del juego en medio de la celebración del E3 de 2016, donde ante una multitud entusiasmada, Kojima nos mostró a Ridus en una playa, desnudo, con un bebé, mucho llanto, chapopote y unas extrañas sombras en el fondo. Ay, todos aplaudimos, pero creo que fue por inercia, ya que, bueno, es el nuevo juego de Kojima, es todo lo que necesitamos saber, ¿o no? Y bueno, llegó el día, el juego es una realidad y el juego es tan extraño como en un inicio, la gente temía que se tratara de un simulador de FedEx a pie y bueno. Eso fue justo lo que nos dieron. Pero eso no tiene por qué ser malo, no es el primero ni el último juego en estar inspirado en una tarea mundana como lo es llevar encargos, gestionar tus paquetes y caminar bien. Ya que en este sentido, Dead Stranding se lo toma muy en serio, tendrás un botón para equilibrarte a la izquierda y uno a la derecha por separado. Puedes tener ambos presionados, pero esto afectará tu velocidad y tu aguante en colinas empinadas. Al atravesar un río, deberás pensar en dónde caminar, administrando tu barra de estamina para no resbalarte en medio del camino y perder tu carga en el agua. Tendrás que refugiarte de la lluvia para no estropear tus cajas y tendrás que darles mantenimiento para entregarlas en las mejores condiciones, ya que de eso depende tu reputación y tus lazos con la gente refugiada en diversos puntos de entrega a lo largo del vasto mapa. Hasta este punto, tenemos dos temas a desarrollar, el componente de la reputación relacionado con el aspecto social online del juego y el mapa. Primero por este último, el cual es una versión miniatura de la geografía de Estados Unidos, de modo que seremos capaces de llegar de costa a costa del mapa con el mismo desbloqueado en menos de una hora. Y a pie, chúpate esa, Forrest Gump. Esto nos hace reflexionar un poco de la necesidad de Kojima de hacer cosas muy occidentales y hasta cierto punto hollywoodenses. ¿Por qué no es un Japón normal? Y no solo es un juego que fuera sobre kaijus, waifus, meca gigantes y magia. No sé, jamás lo sabremos. Ahora hablemos del componente social del juego, el cual consiste en un sistema de likes y asistencia random con otros jugadores donde por cada objeto que dejes tirado en el terreno para ayudarte a avanzar, escaleras, cuerdas, tirolesas, buzones, puentes, señalamientos, etc. La comunidad te irá recompensando con likes, fortaleciendo tu reputación y tus lazos con otros jugadores, dando como resultado que más objetos y ayuda aparezcan en tu mapa. Esto se verá potenciado también al hacer entregas de paquetes de otros usuarios que hayan perdido en el camino. De modo que suponemos que si juegas sin conexión, realmente estarás jugando tú solo en el mundo, porque nadie te quiere, pero pues ya lo sabes. No vales ni una escalerita para ayudarte a pasar un río de aguas calmadas y bajas. Sí, qué triste, pero no más que la historia, que nos llevará de la mano por un drama familiar en medio del apocalipsis, un pasado incierto de nuestro protagonista y muchos compañeros con historias tan raras como la nuestra. Básicamente, el equipo de Bridges está conformado por criaturas de un circo donde no te diremos mucho, pero tú eres el más normalito. Tú, como Sam Porter Bridges, vives un poco obligado a querer a una mujer que te crió desde pequeño, que es la presidenta de una nación que no existe, y eres hermano de una mujer que ni siquiera has visto jamás. Y bueno, esto solo porque al parecer esta mujer solamente te recogió de la calle porque ya nadie te quería. Por lo mismo desarrollaste una fobia rara al contacto humano y una condición netamente médica al contacto, a la presencia de Vities, que, bueno, son los fantasmas del juego y, bueno, te queman y te provocan que se te irice la piel. Esta condición se llama Dooms y es básicamente la posibilidad de ser sensible a la presencia de estos entes varados, fantasmales, que si llegaran a hacer contacto con el alma en descomposición de alguien de esta tierra, ¡cabón! No harán otra cosa que generar un vacío en forma de una mini explosión nuclear, teniendo la posibilidad de hacerse tamaño kawama si la muerte se produce en masa. Aún así, se nos dice que nuestro personaje es capaz de sobrevivir a la muerte siempre, ya que eres un repatriado y como tal eres incapaz de morir. Ya que tu playa tiene la bondad de rejurgitarte a la tierra cada que te caigas por un abismo, te muelan a plomazos o la cagues salir transportando bombas en la espalda. Sí, eres un fenómeno y créeme, eres el más normalito dentro de tu grupo de amiguitos Mama, Die Hardman, Deadman, Gottman, Fireman, Metalman, Gotsman, Hearthman y la mismísima Fragile. El juego se siente como si estuviera dividido en tres momentos y lo podríamos ejemplificar como una subida a una montaña. La primera parte, la subida, es la introducción de la historia, sus personajes, las mecánicas de juego y la invitación a cumplir más de 40 pedidos obligatorios para avanzar en la historia. La segunda parte es la llegada a la cima, donde sientes que eres amo y señor del mundo, avanzando de forma más veloz por el terreno, internándote en los campamentos de mulas y terroristas de forma más temeraria y creando líneas de carretera y tirolesas que harán más fácil mover cargas en vehículos o por laderas empinadas. La tercera va para la última parte del juego, donde la historia comenzará a darnos muchas respuestas, transformará el gameplay en algo más tenso y frenético y culmina consecuencias de shooter más sólidas y enfrentamientos a jefes que se quedarán en tu memoria para siempre. El juego no es necesariamente difícil, a decir verdad lo difícil será aprender a jugarlo correctamente y al obedecer sus reglas y mecánicas es como conseguirás sentir que progresas. Y habrá una satisfacción genuina al saberte bueno gestionándote, planeando rutas y sabiendo en qué momento saltar una roca y en qué otro rodearla. Los campamentos de mulas tampoco serán un gran reto y podrás afrontarlos al puro estilo de sigilo de Metal Gear o hasta arribar hasta su cocina en una camioneta sobre ellos tratando claro de no matarlos porque muerte más beatice igual a kaboom. Y si por accidente llegaras a matar a alguien y me pasó, no podrás solo dejarlo ahí y esperar a que se convierta en una moneda como en Super Mario, no. Tendrás que encargarte del cuerpo llevándolo a incinerar, haciendo que los pedidos que llevabas contigo pasen a tercer plano. Eso probablemente sea lo que termine cansando más rápido. Las entregas y pedidos dejan de ser divertidas cuando el tedio se sienta a tu lado y muchas veces sentirás la sensación de aventar el control cuando veas a un tierno anciano pidiéndote llevar una caja con cerillos a una casita al otro lado de una montaña para lo cual tendrás que atravesar una catarata, un campamento de mulas y un cerro nevado con constante lluvia y vitis por todos lados. Afortunadamente en mi caso, la historia tuvo una resolución épica justo antes de que quisiera arrancarme la cabeza. Todo redondea a una excelente historia y te invita a convertirte en una mula adicta a los paquetes en el postgame. Cosa que la verdad no creo que pase, digo. Me divertí y todo, pero no me quedaron muchas ganas de hacer un solo pedido más en el juego. Y en la vida real, ya que ayer mi madre me pidió que le pasara la sal, mi jefe que le mandara los reportes trimestrales a José el de Conta, y mi padre que le llevara un pastelito de la panadería y decidí no aceptar ninguno de esos pedidos. Me liberé de su red Quiral y me mudé al sur a empezar una granja de cereales bajo tierra. Mucha gente ha odiado la idea de un juego contemplativo de caminar y pareciera que se les olvida que vivimos en una era donde se han enaltecido obras con mecánicas similares. Shadow of the Colossus va de montar un caballo y derrotar gigantes en un mundo estéril. Minecraft va de construir y resguardarte de amenazas nocturnas. Pokémon es de peleas de mascotas y crianza. Eurotruck Simulator es eso, un simulador de camión por Europa y gris es un juego que va de ser bonito y recuperar tus colores. En fin, hoy hablamos de un juego donde conectar a una nación por medio de pedidos en un mundo post-apocalíptico es la última esperanza para la raza humana, que más allá de estar necesitada de conectarse con otros, está necesitada y sedienta de conectar consigo misma. O al menos eso entendí después de la tercera muñeca de plástico que sale en una secuencia de la Segunda Guerra Mundial liderada por Mads Mikkelsen y un ejército de calaveras y ballenas voladoras. Koñuima ya lleva varios años en el camino y era imposible que nos trajera un juego de mala calidad y se sumó a la lista de padres que se vieron en la necesidad de abandonar a sus hijos para perseguir una nueva frontera. Keiji Inafune dejó a Megaman para hacer Mighty No. 9, ex miembros de Rare ahora Playtonic con Yooka Leile, Koji Igarashi que pasó de su trabajo en Castlevania para hacer Bloodstain y más recientemente Yu Suzuki que logró llevarse a su franquicia lejos de Sega para hacer la tercera parte aunque con muy poco éxito. En el caso de Death Stranding se sienten los guiños a Metal Gear pero consigue su propia identidad. Death Stranding no es un juego que me sienta cómodo recomendando pero creo que es un juego que tiene sus buenas recompensas y le das una oportunidad. La música es inolvidable, la historia es increíble y las mecánicas de juego están muy pulidas y tal vez demasiado comprometidas con su realismo. Y terminarás por aceptar que los menús serán el peor enemigo a vencer. En Xenomenoide le damos una tarjeta azul de buen juego pero no es para todos. Comprenlo o no, nos tiene sin cuidado pero ustedes se pierden de la satisfacción de jugar un juego que te permite fabricar bombas de popó y orinarle en la cara a los fantasmas como mecánica primordial para sobrevivir. ¿Será el Roma de los videojuegos? Solamente el tiempo lo dirá. Paciente Esquivel Madrazo, por favor es su turno, tratamiento para la ansiedad y alucinaciones severas. Ah, bueno aquí le paro porque me están llamando. Me tengo que ir si no quiero que Amelie me encuentre en la playa. Ayúdenme.